Bueno, ahora son las 3 de la tarde y viene un oficial con una situación de la policía donde dice que yo tengo que presentarme por motivo de que no conozco. Yo soy el hermano de Daniel Fernández Álvarez, uno de los manifestantes del 11 de julio. Y ya veo que se están tomando represalias en contra de mi familia, la cual no sé por qué, que el oficial viene, el oficial viene, mira ahí el oficial viene a hacerme una situación, la cual no es una situación oficial. Dice que con él basta para que sea oficial. No sé cuál es el problema, si llegara a pasar algo conmigo, quisiera saber de qué ellos son los que me han mandado a citar por motivo que le conozco. Es para tenerlo al tanto a todos. Gracias por ver el video. Bueno, ahora son las 3 de la tarde y viene un oficial con una situación de la policía donde dice que yo tengo que presentarme por motivo de que no conozco. Yo soy el hermano de Daniel Fernández Álvarez, uno de los manifestantes del 11 de julio. Y ya veo que se están tomando represalias en contra de mi familia, la cual no sé por qué, que el oficial viene, el oficial viene, mira ahí el oficial viene a hacerme una situación, la cual no es una situación oficial. Dice que con él basta para que sea oficial. No sé cuál es el problema, si llegara a pasar algo conmigo, quisiera saber de qué ellos son los que me han mandado a citar por motivo que le conozco. Es para tenerlo al tanto a todos. Ay, Dios mío. No sé cuál es el problema. 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 Gracias. Gracias.